de la computación, que es mucho más alcanzable ahorita, ¿verdad? Y vamos a ver eso. Y por eso quiero cortizar aquí el que no se reconoce directamente, pero eso es Albert, ¿verdad? Nuestro amigo. Y la verdad, dice que tiene bastante buenos excusos también como nosotros, ¿verdad? Dice que no es tan importante de saber exactamente, de tener las, ¿cómo se llama?, capacidades matemáticas o la experiencia para realizar lo que podemos imaginar en el momento, ¿verdad? Se imagina esencialmente y con esa imaginación tienes un gran poder. Y esa es la cosa ahorita que quiero comunicar una visión esencialmente, que no es necesariamente mía, que es la tendencia que veo en la industria, en todo lo que existe, ¿verdad? Y la verdad, aquí te cabe mencionar otra vez las Field Programmable Gate Arrays, FPGA, todo eso que es aquí en la banca, y vamos a ver un poco más de eso. Esto se llama Java Hardware Definition Language. Java es un lenguaje orientado a objetos. Field Programmable Gate Arrays es lógica, no son procesadores. Vamos a ver más acerca de eso en un momento. Bueno, pues para hacer una fundación, ¿qué es un objeto?, ¿qué es la programación orientada de objetos? Se puede ver el mundo, y ¿sabes qué? El mundo es, son cubos objetos. Los sillos que están allá sentados son objetos. Tienen unos métodos de uso. Pues se tiene que primero, por el cubo como son sentados, se baja el sillo. La puerta, por eso tengo aquí un número de puertas, son objetos, ¿verdad? Todos esos tienen una inherencia de la puerta básica, que solamente tiene allá, es un objeto que mueve y se abre, ¿verdad? Cuando aplica su método, que es arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Yo he estado, cuando me tocó enseñar unas cosas de programación orientada a objetos, he estado trabajando con el modelo de una flora como un objeto. Aquí, aquí son las métodas de ese objeto. Puede ser un método con el cual se pregunta a ese objeto algo, como me quiera, no me quiera, algo así, ¿verdad? Y, y, y dentro, esas son las propiedades del objeto, que son los campos de información, las datos. Lo que hace ese objeto es el sentimiento único. Lo que define el valor de esos objetos. Y entonces, vamos a ver. Imagínense un programa como ya existe, de un red de objetos. Ok, no lo puse en la gráfica porque todos somos demasiado familiares con eso. Un ambiente de gráfico, de usuarios, graphical user interface de Windows, por ejemplo. ¿Qué tiene? Un menú. Y dentro del menú, unas líneas. Esos son los objetos. Se, se, se conecta a un objeto, se usa su método, se, el objeto manda una información y esencialmente se conecta con otro objeto. Entonces, todo un campo, esos son los objetos que tenemos dentro de la computadora. Lo que tenemos en el momento, pues así serán el, los programas del futuro, ¿verdad? Lo que tenemos en el momento es que realmente un procesador, algunas ya tienen como dos o tres, ok. Y esos procesadores tienen que accesar la memoria dentro cual tenemos los objetos, los almacenamos, ¿verdad? Y de una después a la otra los toca y los evalúa y los, pues, aplica sus métodos. No existen en paralelo. Los objetos, pues sí existen paralelos en la memoria, pero no son activos. en la memoria que tenemos en el cerebro ¿cómo funciona el cerebro? el cerebro lo llama processing and memory, procesamiento de memoria porque sabes que no puedes decir acá es la memoria y acá es el procesador no es así el procesador y la memoria es lo mismo tus experiencias tus conocimientos, tus decisiones están hechos dentro de lo que tú aprendiste entonces allá ese fue el modelo con cual le empezó a buscar la solución para decir, pues yo me imagino el computador era el futuro y entonces hoy el field programmable gate array lo mencionó ya varias veces es una área lógica las más grandes tienen como 7 millones de funciones de compuertas compuertas son esas cosas que aquí que brinco or, and, not básicamente unas combinaciones de transitorios que pueden decir que si esa y esa y esa no entonces sí y esos tipos de decisiones con eso se hacen computadores todavía, hoy y posiblemente en el futuro porque son digital son no ambiguo son decisiones claras que se pueden hacer esa es una matriz y es una computadora que se aprovecha que se aprovecha unas ligas muy rápidas seriales entre los diferentes procesadores podemos decir que atrás que no lo he enseñado en el foto allá es memoria aunque se puede también programar dentro de la misma lógica memoria pero no sea tan eficiente y entonces dentro de una cosa de 7 millones de personas se puede programar un gran número de procesadores de los que hay hoy obviamente no será Pentium 4 o algo así pero los procesadores de hace unos pocos años solamente por programar y reconfigurar las lógicas pueden exponer procesadores pero eso no será eficiente más eficiente es esencialmente de pensar ok ¿qué es lo que hago? yo quiero que mis datos fluyan estamos viendo del diseño del diseño de la idea y el deseo fue que queremos ser capaces de simular las fuerzas dentro de objetos no lo mencioné pero allá la tecnología se llama Final Elements Modeling se trata de tomar un objeto y ver cómo se pueden distribuir las fuerzas dentro de este objeto pues se hacen como pequeños tetraedros y entre esos se considera este tipo de material entonces este tipo de fuerza y pequeñas diferencias cambios finitos diferenciales se calculan entre esos y eso se tiene que hacer unas miles de veces hasta que se puede decir así se va a compartir ese objeto y entonces esa es la data que fluye entre el objeto se ocupa muchísimos de esos y se ocupa mucha velocidad y todo eso en paralelo un procesador que trabaja dentro de un poquito de memoria no lo va a poder hacer entonces por eso eso es la solución del recuperador de futuro y eso es esa fue mi intención plantarse esa semilla porque es posible que ustedes y por eso lo he mencionado ya muchas veces con maestros aquí de la facultad porque no lo tenemos el field programmable gate array mucho más fuerte en el currículo y pues gracias preguntas ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? ¿no fue cuenta? bueno bueno entonces gracias Gracias.